Flashback. En la película se están narrando constantemente hechos, hechos fundamentales, una violación, un crimen, y Preminger muy astutamente, y manteniendo ese sentido de la ambigüedad que él siempre ha mantenido, no hace un solo flashback porque él sabe que en el momento que él visualice el relato de unos personajes, adquiere el marchamo de real o de verdad, según la teoría que defendía Hitchcock en Pánico en la escena. Entonces él no hace ningún solo flashback porque él no quiere tomar partido. Y en el fondo dice, esto es lo que cuentan los personajes, yo no me involucro, yo no lo visualizo, y que el espectador sea como el juez, extraordinario juez de la película, y como el propio jurado. Yo pienso que la película, aparte de apasionante, es una película en que el espectador queda en absoluta libertad de opinar lo que le parezca, y por otro lado yo sí que pienso que si no un demoledor estudio de la administración de justicia, en cualquier caso me parece que es una postura absolutamente escéptica sobre la administración de justicia. Eso también lo creo. Beatriz, muy buenas noches. Beatriz Pérez Aranda, tú te pondrías en mano de abogados como yo he dicho, está igual, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, me cautivo, yo recuerdo cuando vi la película que me dejó completamente cautivada, por esa ironía además y ese respeto que tiene, la manera de moverse, esa elegancia, sí, sí. Y luego aparte habéis comentado muchas cosas y la primera, y es verdad, sacar de ese castigo al que, bueno, es una película, yo recuerdo, pues bueno, que sobre todo se intenta culpar a la mujer en este caso porque, bueno, pues porque va vestida de una manera provocativa, ¿no? Entonces eso me hizo recordar una sentencia hace relativamente pocos años, como por ejemplo la sentencia de la minifalda, ¿no? Aquí en España. Entonces, como ese Preminger del año 59 es un Preminger del siglo XX y de nuestros días, que podemos extrapolar completamente a casos que ahora estamos viviendo, que estamos leyendo incluso en estas semanas en los periódicos, que son casos que siguen ocurriendo. Luego habéis hablado de la figura del juez, honorable, maravilloso, un señor que es verdad que lo dibuja con esa elegancia y con ese respeto que también te infunde desde el primer momento el juez y que luego, pues recuerdo que hay escenas maravillosas en las que él tiene una importancia vital, ¿no? Cómo va dirigiéndoles y cómo va en el guión sacándole el sentido del humor y la ironía a muchas de las secuencias. Y luego también una cuestión importante sobre lo que habéis comentado, ese lenguaje que en aquel momento una sociedad puritana además, ¿no?, que también había en otros lugares del mundo, pues el lenguaje que se utilizaba, veremos luego pues algunas palabras en las que alrededor de ella se hace un poco de broma, pero que no dejan de ser cuestiones serias porque tiene gran importancia una prenda íntima en la película, como aquí en España cuando se estrena se le corta la película 35 minutos, la censura, por ese lenguaje que se considera y que luego lo vemos y es de lo más natural, pero además se incide de una manera natural en que son palabras cotidianas, son palabras normales y que no hay por qué asustarse, pero aún así en muchos países, y por ejemplo en España se le cortan 35 minutos. Entonces se incide, para terminar sobre todo, en ese premieger de actualidad rabiosa. Naturalmente, y ten en cuenta que la película es del año 59, aunque ya vemos el papel al balo hace 40 años. Sí, con el pescado. Sí, sí. La película se rodó en Isperin y en Marquette, que son dos pequeños pueblos realmente, ni siquiera ciudades al norte de Michigan, y curiosamente la película es muy larga, tiene un gran metraje, aunque se cortara la primera vez que se estrenó aquí, pero él, que era productor, cuando le propusieron hacer cortes, algunos no de censura, sino cortes, porque la película era muy larga, y dijeron para un juicio, tengan en cuenta que casi el juicio empieza en el minuto 50 de película, y luego el juicio casi es a tiempo real. Él dijo que no iba a sacrificar, sobre todo, la primera parte. Y esto es verdad porque Saúl Vaz, que es el que ha hecho los títulos de él, de esta película, y de todas, y bueno, yo tuve posibilidad de conocerle, él me decía que era de la película que más contento se hallaba, mucho más que de Laura, o de algunas otras obras maestras, porque decía que el verdadero Preminger era ese James Stewart que va en un coche, al atardecer, en una pequeña ciudad, que parece hasta Twin Peaks, en donde pasan muchas cosas, aunque no lo aparezca, que llega a casa, que se prepara la cena, que tiene un amigo borracho al que le deja dormir, que todo ese mundo cotidiano él no quiso renunciar jamás a él, que pudo pelearse porque le querían quitar la palabra anticonceptivo en el año 59, o por algunos cortes que debían dar del lenguaje, pero que desde luego, lo que nunca estuvo por su cabeza, es que la distribuidora le pidiera que cortara la película, porque para él la película, mucho de la película, era ese personaje que estaba muy querido a él, yo no sé si es que ese personaje del juez auténtico, era algo tan cercano a él, como él mismo, o había conocido a alguien muy parecido, pero desde luego, es un personaje con mucho cariño, ya saben ustedes que James Stewart ganó el premio del Festival de Venecia, por su interpretación en esta película, y es uno de sus mejores trabajos, pero sería injusto no citar a O'Donnell, que está maravilloso, al juez, a Venga Sara, a Lee Remy, que está realmente magnífica, y bueno, pues vamos a ver esta película, porque como digo, es de largo recorrido, pero espero que les apasionará, es una película de antes, en blanco y negro, con una música de Duke Ellington maravillosa, unos títulos de crédito que te atrapan, una película que transmite el perfume de otra época, donde no solo la justicia, sino otras muchas cosas, no eran como parecían, con todos ustedes, anatomía de un asesinato de otro preminguero. Bueno, aquí estamos, al regreso de Michigan, por cierto, una zona ya glindando, como la han visto arriba, con Canadá, y bastante fría. La película, como digo, en el año 59, parece que no es nada, y hace 41 años, que se dice pronto, y Preminger estaba como ahí al lado. Eso pasa con la gente cuando tú eres un chaval que ves los estrenos de las películas, cuando se estrenaban. Bueno, pues este año, que se rueda la anatomía de un asesinato, que fue un gran éxito, prácticamente en todo el mundo. Bueno, Preminger, como productor, ha tenido muchos éxitos. El Cardenal, la de Tormenta sobre Washington, Tempestad sobre Washington. Ese año fallece Cecil B. de Mil, que para ser justo hay que decir que es uno de los creadores del cine, uno de nuestros primeros padres, autor de los diez mandamientos dos veces, de, bueno, el mayor espectáculo del mundo, una película magnífica, Policía Montal, Canadá, y luego como director era espléndido. Y como actor también, porque en Charset Boulevard, en el crepúsculo de los diez, está magnífico. En enero estallan bombas en Buenos Aires, más de 100 bombas. De Gaulle es elegido presidente de Francia. Se estrena una película que le gusta mucho a mi amigo Jiménez Rico, que es ¿Dónde vas Alfonso XII? de Amadori, que fue un gran éxito, de los más grandes de la historia del cine español, y que vista ahora, realmente uno se lo explica, porque está muy bien hecha, Amadori la hizo muy bien. En la joya California muere Raymond Chandler. Entre sus novelas está En el sueño eterno, La dama del lago, Adiós muñeca, como guionista hizo La dalia azul, y ese portento que es perdición a medias con Billy Wilder. Decía que había aprendido todo lo del oficio de hacer guiones con Billy Wilder en seis meses. No me extraña, todos hubiéramos sido becados con Billy Wilder. Aurora Bautista estrena en Barcelona La gata sobre el tejado de zinc de Tennessee Williams. Hunter Grass publica El tambor de hojalata. El Barcelona, mi querido Eduardo Torres Dulce, entrenado por Elenio Herrera, gana la Liga y la Copa de España, pero el Real Madrid gana su cuarta Copa de Europa. Eso es lo importante. En Cannes premia Nazarín de Luis Buñuel sobre la novela de Benito Pérez Galdós. Bahamontes gana el Tour de Francia, el año 59, el Tour y la montaña. Muere a los 45 años la gran cantante de jazz, Billy Holiday, que fue solista de la orquesta de Cambasi, una de las verdaderamente grandes. Ben Hur acapara todos los Oscars de la Academia. Y Simone Signorette, en cambio, gana un Oscar por fango en la cumbre, en Rune Up the Top, que estaba maravillosa. Y Shelly Winters es la mejor secundaria por el diario Dana Frank, dos actrices realmente fortentosas las dos. El Oscar a la mejor película extranjera es Orfeo Negro. Pero ese año hay una película que va al Festival de Cannes que a muchos de nosotros nos cambia la vida, que es Los 400 Golpes, de François Trifaut, que es una nueva manera de mirar el cine. Fallece también un actor muy conocido entonces, Mario Lanza, que había hecho el gran Caruso, entre otras películas, y que era un cantante estupendo. Y un asturiano, Severo Ochoa, obtiene el premio Nobel o Nobel de Medicina, de Literaturas, y le otorgue ese año a Salvatore Cosimo, un italiano maravilloso. Fallece el poeta español en lengua gallega, Ramón Cabanillas. Y digamos, para terminar, que el Shah de Persia tiene una boda que ahora no sé cómo hubiera sido cubierta, con fara diva, pero hubiera sido un acontecimiento del corazón mucho más grande. Y ya nos vamos a esta película, a este personaje del juez, mientras la veíamos, decía Eduardo, que además fue un juez, y es verdad, muy famoso. Un poquito después de terminar el proceso de la caza de brujas en el 54. Un abogado, un abogado. Era, no... El que hace de juez. Ah, el que hace de juez, el abogado de Boston, por así llamarle, Welch. Sí, sí. Welch, fue muy famoso para las audiencias televisivas que seguían en Estados Unidos todos aquellos programas, porque tuvo la fuerza de atacar directamente al senador MacArthur, y enfrentarse con él, y bueno, por eso era un personaje muy querido de la gente del talante liberal. Le acusaron de comunista, pero no lo era, pero se enfrentó con aquel tipo y demostró además que era un impostor, que había mentido, y luego acabó la cárcel, per en el Tomás.